Bueno, seguimos con la mesa de la gente del video. Preservación y digitalización de video magnético. Vienen Germán Monti y Carolina Capa del museo. Maxi Tocco de Televisión Pública. Raúl Lacabane de UNA, de la Universidad Nacional del Arte. Mario Norro y María Gabriela Pacheco de Archivo Nacional de la Memoria. Muy especial porque es un problema nuevo para el museo que estamos afrontando acá en este lugar. Estos 33 metros cuadrados que tenemos hace 3 meses, estamos empezando un área de video. Así me gusta llamarla a mí en general porque trata de coordinar varias cosas que tiene el museo, porque el museo es un archivo, pero también es un lugar de muestra, también es un lugar de producción, también es un lugar de investigación. Entonces, quisimos o estamos intentando desde el principio preservar no solo los materiales, que es una pequeña cosa que tenemos y vamos a tratar de tener mucho más, sino también las tecnologías de video. como parte de algo que por ahí surgió, por ahí las primeras charlas de Fílmico, que es como parte de la experiencia que puedan tener también las nuevas generaciones con respecto a cómo se produjeron esas imágenes y cómo es que esas imágenes son, como muy bien decías vos, también dropeadas a veces, o sea, hay alguna pequeña cuestión con la preservación de video que es distinta de la del Fílmico por ahí, que nos pasa más en la tele, que es una disciplina que nace de un flujo, de un flujo eléctrico, nosotros estamos, eso también hay que decirlo, porque justo estamos en la usina de la compañía Italo-Argentina de Electricidad, digamos, un lugar donde se producía, se fabricaba la electricidad para la ciudad de Buenos Aires, y el video es una disciplina audiovisual que nace de un flujo eléctrico que nunca, no tiene un fotograma, siempre es un barrido. Nosotros nos tratamos de focalizar en lo que llamamos videoanalógico, arbitrariamente, dijimos, vamos a ponernos entre 1980 y el 2010, o más cerca por ahí ahora, por decir, cuando empieza a haber tables, cuando empieza a no haber casete, y entonces intentamos por lo menos visualizar tres grandes formatos, el formato UMATIC, que es el que tenemos ahí en la mesa, el Betacam y el DBCAM como un formato híbrido, de casete, pero que digitaliza, entonces con nuestros pequeños elementos que tenemos acá, decidimos, por ahora, y estamos a confrontación justamente a ver qué decidimos el resto también, o cómo lo encaramos, pensar un proceso de digitalización que vaya a donde todos los formatos llegan, la industria en algún momento eligió el DBCAM, y a ese lo llamó después XDECAM estándar, entonces pensamos que los formatos anteriores los digitalizamos en DBCAM, y así los guardamos en disco, y a la vez tratar de conseguir otra cosa que no puedo dejar de nombrar, que es, como estamos también en la fábrica de electricidad de Buenos Aires, también estamos en el Museo del Cine, que le dio nombre la primera colección, que es la de Ucrojiken, que era una personalidad del cine de Buenos Aires, que coleccionaba aparatos, aparatos de cámaras y de reproducción, que es una de las colecciones más interesantes del museo, la de los proyectores, las cámaras lumier, el paté, esas cosas, entonces el área de video también está interesada en tener en funcionamiento y tener a disposición esos equipos, poder utilizarlos, poder utilizarlos como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un streaming que también es un flujo, pero digital, nadie está pensando en cómo guardar los streaming, no sé si alguien quiere pensarlo para futuro, con una cámara Betacam de los 90, un switch, hay un televisor por ahí, donde estamos viendo en directo esto, todo sin computadoras, excepto la última parte que es la que transmitimos, hace internet, el resto es todo electrónico, analógico, ahí estoy con eco. Y hay otra cosa también que se habló mucho en las primeras dos mesas, que es interesante de la idea de preservación por ahí, que pensamos cuando empecemos la tarea, estamos empezando, estamos armando, pero bueno, queremos saber también qué piensan ustedes, es la segunda vez por ahí, aparte del nombre que es el del señor Ducrojiquén, tenemos como un renombre que fue lo de la copia de Metrópolis, la anécdota de la copia de Metrópolis no es que pesaba 200 gramos más que otra, sino que se estaba proyectando y hubo una falla en el proyector y entonces estuvieron sosteniendo una grifa o algún rodillo del proyector durante tanto tiempo, ¿cómo tanto tiempo si la copia dura menos? Ah, no, tanto tiempo, porque la copia dura tanto. Entonces, la anécdota del museo también es esa, es un museo que proyecta todo el tiempo sus materiales, que los difunde, que los muestra, entonces estamos dentro de esa lógica, empezando esta área de video, la lógica de los aparatos, de las experiencias con video, de los materiales y de la forma de hacer que esos materiales sean accesibles y estén todo el tiempo a la vista, porque una forma de preservar, por lo menos con esa idea empezamos, es la de hacer circular. Si la gente se interesa por esos materiales, va a tener más ganas capas de que sigan existiendo. Y como el video es mucho más promiscuo que el cine, por decirlo de alguna manera, se puede copiar, se puede llevar otra cosa, se puede toquetear, no tiene nunca una cosa, no tiene lo original, es broadcast, tenemos la tranquilidad, que lo podemos tener siempre a disposición para que todos lo vean, al igual que era el primero y va a seguir siéndolo, mientras haya alguien que lo quiera ver. Entonces, quería seguir con nuestros invitados para justamente saber qué piensan ustedes de la preservación de video, porque aquí estamos arrancando. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Maxi Tocco, yo soy responsable técnico de digitalización y administración de archivos audiovisuales de la TV Pública, Canal 7. Básicamente, voy a contarles un poquito qué es lo que nosotros hacemos con nuestro archivo, cómo está compuesto y qué es lo que estamos haciendo para preservarlo. Nosotros tenemos, les voy a ir enumerando, cerca de 40.000 betas, 10.000 UMATIC, 3.800 rollos de Quadruplex, bueno, ahora los elevamos a 4.500 rollos de Quadruplex, no sé si lo conocen, Quadruplex es... Lo elevamos, digo, porque el archivo General Nación nos pasó como 1.000 rollos más que eran de Canal 7, que habían sido separados del canal en los 90. Tenemos después otros 1.800 rollos de una pulgada de BCN y después tenemos otros casi 3.000 de BPR. Esos son formatos de rollo de carrete abierto de una pulgada, lo que acabo de decir, Quadruplex, Formato B y Formato C, que se llaman. Los de Quadruplex son de 2 pulgadas, los de B y C son de 1 pulgada. Piensen ustedes que el Quadruplex es el primer formato electrónico-analógico que reemplazó al film y que se empezó a utilizar en la televisión como alternativa a todo lo que eran soportes basados en celuloides. Se desarrolló allá por los años 50, se empezó a implementar en los 60 y a Canal 7 llegó en el 77. Algunas máquinas de prueba en lo que era Canal 7 viejo y después ya en el edificio nuevo de Fibral Corta y Tagle. Ese formato de Quadruplex es un formato que tiene esa calidad bien dura que se vio siempre en Canal 7, esa nitidez con sonido mono. Hay mucho material ahí, ¿no? Ah, perdón, no sé si les dije que tenemos como 10.000 eumatics. Sí. Les digo toda esta variante de cosas, después, qué sé yo, otras 7.000 latas de fílmico de 16 milímetros. Les digo todas estas variantes porque nosotros, para poder dar acceso desde dos lugares a esto, ¿no? Primero la democratización, que es lo que nosotros estamos haciendo a través de Archivo Prisma, que es ponerlo a disposición de todo el mundo. ¿Qué ponemos a disposición ahí? Todo, a medida que lo vamos digitalizando. Digamos, tenemos cerca de 35.000 registros digitalizados y hemos puesto en Prisma alrededor de 3.000, 4.000. Vamos subiendo todo el tiempo. El tema es que, bueno, tenemos un montón de gente ahí y nos damos abasto. Y, por otro lado, tenemos que proveer, como contaba hace un rato el compañero de Telefe, a los archivos internos del canal, es decir, al archivo de noticiero y a nuestro archivo artístico, con las mismas características de inmediatez y urgencia que tiene el archivo de noticiero. Que tiene el de Telefe lo tiene el de Canal 7, ¿no? Es decir, llega un productor de la redacción y quiere las cosas ya. Entonces, yo no le puedo ir y decir a un archivista del noticiero que tiene que catalogar 130 campos con el sonidista, el asistente de sonido, el asistente de fotografía, porque el pibe tiene que terminar todo lo que se hizo hoy, que salió al aire, y eso tiene que estar listo. Y al pibe lo que le interesa, cuando va a recuperarlo, si es crudo, si es editado, las palabras claves de un lenguaje controlado, con el diccionario de lenguaje controlado, con la que cargó, que se va construyendo eso, ni siquiera es uno que lo puede bajar de una, se va construyendo dentro de un equipo de trabajo. Todo eso es distinto para deportes, para nuestra base de deportes, y todo eso es distinto, digo, desde una morfología documental, la base de datos de noticiero, que la base de datos de deportes, que la base de datos de envasados, como le llamamos nosotros, que es toda la parte artística, es muy distinto. Entonces, también nosotros tuvimos que bajar ciertas pretensiones en lo que era la catalogación para lo que son los archivos operativos, de lo que era nuestra catalogación para lo que es Prisma. Pero, por suerte, en Prisma pudimos, ahí sí, armar un equipo que hace una catalogación erudita, más profunda, posterior a la inmediata que va haciendo el noticiero para su aire. Con toda esta cantidad, esta variedad de formatos, que recorren un poquito, bueno, es lógico, todo lo que fueron lanzando las marcas en la industria del broadcasting a lo largo de 50 años, 60 años, si contamos todo lo del fílmico, nosotros tuvimos que hacer un poco de arqueología del broadcasting, es decir, ¿por qué encontramos que determinados contenidos solo están en Umatic? Por ejemplo, Malvinas, la mayoría está en Umatic. ¿Por qué? Bueno, porque correspondía a la época. No, pero también estaba el quadruplex en uso en la época. Sí, pero venía por satélite eso, no solo por el telepuerto que estaba montado en Comodoro Rivadavia, que mandaba algunas cosas ahí, sino porque hay un montón de material, y piensen esto, en esa época, en la dictadura, se editaba en Canal 7 todo el material de Malvinas atrás de cortinas, y determinados empleados tenían permitido solo eso, o en departamentos del ejército en otro lado. De hecho, pasaban en un Falcon a buscar a un ingeniero, que era el que ajustaba cabezales, se lo llevaba a un lugar que no sabía, ajustaba cabezales y volvía, y eso después volvía para ser emitido. ¿Qué sucede? El canal estaba suscripto a agencias de noticias, que eso estaba suscripto desde, hacían décadas. Entonces sigue llegando el material internacional. Entonces a través de eso venía, eso, arqueología de broadcasting, siempre el canal dijo, ah, qué porquería, muy común de la televisión, qué es esto que llega por el satélite, porque está comprimido. Entonces dice, si es una porquería, grabalo en Umatic, porque el Umatic decepcionó completamente a la gente de la televisión, dice, es un formato pésimo, comparado con el cuadruplex o el formato B o C. Entonces grababan lo satelital ahí. Entonces vos te encontrás con un montón de material de Malvinas, cubierto por corresponsales del lado de los ingleses, y que llegaba por satélite, más el nuestro. Cuando el operador siempre grababa, play rec, play rec, play rec, y se guardaba. De hecho, cosas sin rotular aparecen ahora. ¿Qué habrá acá dentro? De repente aparece algo de Malvinas, mandado a una agencia de noticias de México, de la NBC, de lo que sea. El asunto es que, bueno, entonces vos ya sabés que cuando te vas encontrando determinados formatos, está ahí. En algún momento era, bueno, tiene que estar el archivista capacitado en todas las particularidades técnicas de cada uno de los formatos, o incluso los historiadores. Y sí, porque este dispositivo técnico forma parte de tus herramientas para ir a encontrar el contenido. Lo mismo encontrás que casi todas las ficciones estaban en el cuadruplex, y casi todo lo que era noticias en los otros formatos inferiores. Siempre con una lógica que viene hace tiempo de la televisión, de lo noticiable, como decía el compañero, no importa, está grabado con un celular. Bueno, es noticia, es el valor del registro del evento contra la ficción, que sí, hay una subjetividad del director de fotografía, de la puesta en escena, etcétera, más cuidada, que a lo mejor, para algunos en algún momento, justificaba utilizar un rollo de un material, de un soporte de mayor calidad. También nos sucede que encontramos en todo ese material, acá me voy metiendo en las particularidades de por qué las cosas tienen dropout, están rotas, etcétera. Yo trabajo en Canal 7 desde hace 8 años, más o menos, con idas y vueltas. Cuando yo empecé a trabajar con el jefe de archivo, vino y me dijo, cuando me dio un beta, me dijo, ojo, no lo vayas a perder. No, no, claro que no. No, no, porque te descontamos el cassette del sueldo. ¿Cómo el cassette? Sí, sí, el cassette, porque lo que vale para la televisión, y esto lo explica muy bien la gente de la BBC, que tiene colgado en la página la gente de digitalización de la BBC, como la televisión fue durante décadas efímera, el propio productor no le daba bola a guardar. De hecho, ahora también, nosotros nunca recibimos un material súper catalogado y eso que estamos en el 2016. El productor terminó y ya tiene la llamada del gerente de producción, ¿qué vas a traer para mañana para ese programa? Ya no importa lo que pasó. Entonces vos tenés el programa, qué sé yo, la quinta pata del 28 de abril del 2016, pum, chau, ¿qué invitado vino? ¿De qué se habló? A mí no importa, estamos en mañana, eso que se encarguen los del archivo. Entonces, volviendo al tema, íbamos encontrando cantidades de materiales que van teniendo, se van guardando distintas cosas ahí dentro, se va grabando encima de vuelta, porque justamente esto que me dice que te descuenta el valor del cassette, y no los 100.000 o 200.000 pesos que vale lo que hay ahí dentro, el capítulo que hay, sino ese cassette o ese rollo. Da cuenta de cómo estaba conceptualizado. Otra cosa muy importante, un día encontramos una máquina y le preguntamos a un ingeniero, ¿qué es esta máquina? Un electroimán. Y es un electroimán de dos pulgadas que se usaba para borrar el cuadruplex. Y de esas hay como tres o cuatro en canal 7 que nosotros tratamos de alejarla lo más posible, no vaya a ser que alguno tenga alguna idea importante, porque no todo el mundo, en todos los canales está concientizado del valor del archivo, como decía, de las gerencias para abajo. Entonces, pero bueno, justamente la existencia de esa máquina, cuando alguien viene y visita a Canal 7, la existencia de esta máquina define por qué no tenemos tantas miles y miles de horas de archivo que sucedieron. De hecho, Canal 7 no tiene rosa de lejos, ¿no? Y un montón de cosas más, que eran propias nuestras, algunas cosas se borraron, otras se las robaron, etc. Pero bueno, la borradora de cuadruplex era para borrar el material y volverlo a usar. No importaba lo que habías pasado, que si lo grabó en ese momento, Norma, Leandro, Marco, Zucca, no importa, chao, ya terminó, lo borraban. Otra cosa así, que no hace falta ni la borradora que existiera, cuando se muda el Canal 7 viejo, al Canal 7 nuevo, digamos, al edificio de Fierro del Corte de Ixtaglés, solo se trajo el archivo de noticiero, se tiró el archivo de artística. Todo, no se trajo nada, se dejó. ¿Eso para qué? Fue una orden que dio un coronel en ese momento. También quería tirar el de noticiero, pero los del noticiero un poquito más, el archivo de noticiero siempre se mantuvo de más, de hecho tenemos registro del 56, ¿por qué? Siempre el noticiero necesita para ilustrar la imagen, ¿por qué es tan importante y tan dinámico como explicaba él el archivo de noticiero? Porque lo más caro que tiene el mundo de la televisión es un móvil, ¿no? Esa camioneta con la antena arriba vale un millón de dólares. Y si a vos, un viernes de lluvia, a las 5 de la tarde, explotan 3 ambulancias en Ranelag, ¿quién llega con el móvil ahí? Entonces van y le piden a él, che, tráeme Ranelag, ambulancias, o yo, que trabajé en otros archivos de televisión, también le pedía patrullero de Villatecey, que de la comisaría 32. Porque el patrullero pisó una nena, que qué sé yo, y entonces el editor cortaba un patrullero, tenías un patrullero 38 y cortaba el 3 y eso se ponía. Pero para la gente ese inmediato es garpa mucho, porque al noticiero se le pide eso. En fin, todo eso es el mundo del archivo, el mundo de la importancia de tener todo eso. El noticiero, ¿todo esto a qué viene? El noticiero sí guardaba eso porque lo necesitaba. Entonces lo guardó desde el 56 y por eso hoy nosotros podemos ver cantidad de cosas impresionantes, que hay en el noticiero fílmico de Canal 7, que están ahí. Como les habrán contado hoy a la mañana, mis compañeros que operan y catalogan lo que es el fílmico. Con respecto a la digitalización propiamente dicha de los formatos de videotape en Canal 7, nosotros tenemos el gran problema de que esas máquinas que lo reproducen tienen un carácter tan museológico como el material. Es decir, no están, no se pueden comprar en ningún lado, no hay repuestos de cuadruplex en ningún lado. De hecho, la nuestra es una de las pocas que quedan. No sé si a ustedes les pasó. Nos llegó gente de ingeniería de Telefea a darnos cuadruplex para digitalizar, nos mandaron en algún momento. Ok, les podemos seguir haciendo el favor, creo. Tenemos esa, creo que tiene otra Canal 13 y otra Canal 9, pero no muy activas o no sé en qué estado. Nosotros tenemos cuatro de esas máquinas, pero solo una anda y sacamos repuestos de una para la otra. Conseguimos un taller en Estados Unidos, en California, que hace un refurbille, o sea, le cambia los cabezales de ferrita a la de la cuadruplex y te lo recupera. Es un tallercito que son dos o tres señores muy mayores de la industria de la televisión norteamericana, que de hecho cuando Paula y Andrés nos acercaron a la gente de la Universidad de Nueva York, que vino este señor, que fue a fin del año pasado, ¿no? Nos contó, ah, sí, mirá que yo los conozco a esos, apurate a mandarle porque están muy viejos, están muy enfermos. Ok, le mandamos, tenemos seis cabezas de esos que nos tiene que alcanzar para los 2.800 que nos quedan. Tiene una duración nominal de 1.000 horas cada cabeza, cuando la comprabas nueva. Pero hoy en día un cuádruple que te dice, gastado, viejo, te puede hacer que una cabeza dure 100 horas y si tenés muy mala suerte, esa pasada y te la arruinó. Después, la máquina de cuádruple, para hacerme una idea, no es simplemente que la enchufás, requiere aire comprimido para funcionar, a determinada presión. Ni siquiera hay que poner un compresor de gomería que compraste. No, no, a determinada presión porque tiene toda una parte neumática con la que agarra la cinta, etc. Entonces la tenemos que tener en un lugar específico del canal donde todavía hay una línea de compresión que se usaba para las grúas y esa. Cuando antes había 14 de esas máquinas. Todo ese tema te hace que la máquina es recontra dependiente de los técnicos. El otro tema, yo hice el colegio industrial, además de ser licenciado en comunicación de la UBA, ¿no? Pero también hice el colegio industrial. Cuando yo iba al colegio industrial, ya nos enseñaban los componentes que estaban en esa máquina y fue en ochenta y pico. Entonces, ahora solo nos queda, por suerte, y esta es la ventaja que a veces tenemos como canal de televisión que tiene una necesidad operativa permanente, que tiene gente técnico 24 horas, como todos los canales, al lado de las máquinas, que esos técnicos nosotros los tenemos. No están para atender esta máquina, están para atenderlas del aire, pero obviamente son los mismos tipos que las conocen desde hace 40 años. Por suerte tenemos eso y estamos haciendo un tema de renovación con jubilaciones y que vaya más o menos pasando la data. Pero los pibes nuevos técnicos no lo saben, no la saben mantener, no la saben arreglar. De hecho, la Quadruplex, ayer se rompió la BCN, tarda una hora en calentar, que tenés que esperarla y ver si tomó la temperatura antes de empezar a reproducir. ¿No? Y un montón de cosas así que tenés que estarle muy atento. Por eso la gente a veces viene una autoridad política de ayer y de hoy, pero ¿por qué esto va tan lento? Y vos decís, no, no se puede hacer que digitalice más rápido. No, primero va uno a uno. Y si yo lo tercerizo, ¿qué vas a hacer? Agarrar nuestra máquina, dársela a otra, porque somos los únicos que tienen la máquina. Contratar a nuestros técnicos en otra empresa, ¿cómo funciona el asunto? Porque aparte de eso, digo, hay que empezar a tirar abajo esos mitos. Los que más saben, en general, están ya dentro de los canales y la gente viene hace 40 años trabajando con eso. Sí, podés caer que te vienen con una solución para betas. Para betas, seguro, pero betas lo digitalizamos. Yo cuando paso, pongo 4 y doy todos los betas del 97 para acá. Algunos betas del 90 ya empiezan a estar complicados, hay que empezar a mirarlos. Umatic, de cada 10 que ponemos, 3 tienen problemas. Entonces hay que ver cómo los arreglamos, que si armamos un laboratorio. Por ahora los vamos separando, digitalizando los que mejor tenemos, a ver cómo van. Códex. Nosotros estamos digitalizando en XD CAM, ¿no? Discos XD CAM, que a su vez pasamos al nuevo formato que tiene Sony, que es el ODS o ODA, no sé si lo han escuchado hablar, que es Optical Disk Archive o Optical Disk Storage, que es un esquema, el XD CAM, para el que no lo sabe, es un disco Blu-ray metido en un CADI de plástico. ¿Por qué un disco Blu-ray está metido en un CADI de plástico? Imagínense un corresponsal de noticias en un entorno lleno de Volvo, tiene que manejar una cosa bien, es un formato bien robusto. Graba, como él dijo hace un rato, 4 formatos distintos. Un XD CAM, NSD. Graba DB CAM, que es a 25 Mbps, y después tiene 3 más, que es el códec de Sony IMX, que es de 30, 40 y 50 Mbps. A más Mbps es un muestreo digital de mayor calidad para esa señal de video. Entonces, nosotros estamos digitalizando a 50 Mbps en IMX, que es lo máximo, es un códec intraframe, esto significa que no hace una compresión espacial, temporal, sino espacial sobre el cuadro. Comprimir, comprime. En televisión, y nosotros tenemos 70.000 horas, no existe no comprimir. Digo, esas cosas pueden ser para Metropolis, no para el canal. Aún así, utilizamos un códec recontrapezado, ni siquiera DB CAM, vamos al doble que DB CAM, de calidad. Y somos muy respetuosos en eso, con los canales de audio y todo. Ya cuando vamos al fílmico, nosotros en fílmico estamos digitalizando a 100 Mbps, en un códec de Sony, que es intraframe también. Todo lo usamos en un contenedor que se llama MXF. El contenedor es, imagínense cuando usted ve en MP4, digo, para los que no lo saben, AVI, WMB, etc. Eso es el contenedor que no es el códec. Cuando ve en .mob, no estás hablando de un códec. Dentro de un .mob pueden tener distintos códec, un Apple ProRes, un XDK, puede estar en un .mob. Nosotros utilizamos el MXF en un patrón operacional que se llama OP1A, que es el más difundido en la industria de la televisión. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros tenemos que asegurar la reproducibilidad a futuro del formato digital. No me preocupa tanto, a mí como responsable técnico de eso, el almacenamiento. ¿Por qué? Porque lo recopio todo el tiempo. Es decir, hoy tengo un ODS de 600 GB el cartucho. Y gigabyte el cartucho. Agarro, ese me cuesta 95 dólares. Ya tienen un año y medio. Ya puedo, si quiero, grabarlo en uno de 3 tera, que me cuesta 110. Es decir, siempre se va abaratando el almacenamiento, y voy renovando. Sony dice que el ODS, pues dice que por primera vez saca un formato que es para archivo a largo plazo, algo que jamás ni Ampex, ni Tricom, ni Scotch, ni Sony, ni Panasonic, ni Fuji, habían pensado antes en archivo a largo plazo, dice que dura 100 años. Yo no le creo. 50, no te creo. 30, no te creo. Le pongo, recopiémoslo dentro de 10, y mientras hagamos dos copias ahora, porque es barato. Y aparte lo digital tiene algo, como código óptimo, voy a la teoría de Shannon de la información, código óptimo de ceros y unos, no tiene pérdida en la copia, a menos que haya un virus de por medio, etc. Pero para eso yo cuando voy a copiar uso un software específico que hace verificación MD5 de que no hay corrupción de pasar de un lado al otro. Entonces, copio. Copio una y otra vez lo que tengo, lo que quiero. Obviamente siempre es una política, en nuestro caso política de Estado, recopiar. Sí, me queda un minuto. ¿A mí o a toda la mesa? Bueno, voy terminando entonces. Vamos tratando de ser muy cuidadosos con eso. Arqueología de broadcasting, digitalizar en la mayor calidad que tenemos, sin salirnos de algo que sea útil para el canal, porque el canal tiene que agarrarlo corriendo y ponerlo al aire. Eso es una premisa que te pone el departamento de ingeniería. Yo dependo de ingeniería, tengo que hacer cumplir todo eso. Y entonces, justamente todo esto es ser un código que se puede reproducir y almacenarlo en un formato que lo pueda ver muy bien en todos lados y fácilmente. Bueno, eso es todo. Podría seguir hablando más, pero no corresponde. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Lacabane. Soy decano del área transdepartamental de Artes Multimediales de la UNA, la UNA de la Universidad Nacional de las Artes. Ex IUNA, muchos lo deben conocer. Acá hay algunos ex estudiantes ya casi graduados también. Bueno, el tema de la preservación y la conservación de soportes magnéticos es una parte de nuestro problema en lo que respecta al área transdepartamental de Artes Multimediales. Nosotros, además de la producción interna de la unidad y en miras, digamos, también hacer una preservación, también tenemos nosotros el Departamento de Artes Audiovisuales, digamos, en miras de hacer una preservación del material producido por estudiantes, docentes, grupos de investigación, no solamente de los formatos audiovisuales, sino también de los formatos visuales o sonoros. Por lo tanto, estamos, digamos, en esos términos, recién empezando con estas cuestiones. De todas formas, muchas cátedras ya tienen una política adoptada al respecto, especialmente con material magnético, que, digamos, dado que la universidad, o por lo menos el área transdepartamental de Artes Multimediales fue creada en 2004, todavía tenemos bastante material magnético, ¿no? Así todo, también trabajamos con fílmico, por lo menos en nuestra área. Aquí Azucena está trabajando hace muchos años ya también con material fílmico, y es todo un desafío para nosotros tratar de ordenar toda esta diversidad de materiales, ¿no? Ni hablar de obras plásticas y la digitalización de obras plásticas. Mi formación de grado tiene que ver con la composición musical con medios electroacústicos de la Universidad de Quilmes. He hecho también algunos trabajos en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, el IPM, en el Centro Cultural Recoleta, que hace aproximadamente 15 años se había puesto también en acciones de recuperar material magnético de audio exclusivamente de obras de artistas de los 60 en adelante. Parte de eso, digamos, parte de todo este trabajo surgió a partir de algunas preguntas que se hizo un técnico muy importante, digamos, que tiene que ver con el campo de las artes y la producción, digamos, de equipamiento, dispositivos y técnicas diversas, que fue el ingeniero Fernando von Reichenbach, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Trabajó en el DITELA, en el SIGMAT, bueno, en varias instituciones artísticas, más que nada. Y después de su muerte, en el año 2005, su mujer, Mari, fue recopilando. Era un ingeniero, pero tenía noción de archivo muy fuerte. Su debilidad era la catalogación del material, que también por cuestiones de apuro que encontramos muy seguido en distintas producciones, los descriptores de las catalogaciones son como muy acotadas. Entonces se creó en la Universidad de Quilmes un archivo que depende de la biblioteca, que se llama Archivo von Reichenbach, con material absolutamente diverso, desde catálogos en papel, cintas abiertas para sonido, videos de todo tipo, formatos de video de todo tipo, analógico hasta los formatos de B, digamos, que fue hasta donde llegó Fernando. Y ahora, hace tres años, Cecilia Castro está haciendo un trabajo de digitalización de todo ese material. En relación también a la preservación y la conservación, de otro aspecto que nosotros trabajamos mucho también en el área, tiene que ver con los dispositivos per se. Nosotros trabajamos con muchas obras que están siendo producidas a partir de dispositivos electrónicos. y esos mismos dispositivos electrónicos empiezan a desaparecer, digamos, desaparecer, o empiezan a desaparecer del mercado algunos componentes de los mismos, y especialmente un museo, el museo más importante de arte, artes y nuevas tecnologías que se encuentra en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, que se llama el ZKM, tiene un laboratorio y una dirección específica para la recuperación de esas obras. Pero es uno en el mundo. Y eso es, bueno, por lo que estaban diciendo aquí los compañeros de la mesa, es un tema como fundamental, que tiene que ver con, digamos, el sostenimiento del parque, digamos, de la parte de hardware, como nosotros lo entendemos, es decir, de la infraestructura más sólida, que si desaparecen esas cuestiones, estamos como en serios problemas. Se ha avanzado bastante con simuladores de software y ese tipo de cosas con respecto a sistemas operativos más viejos. Pero en ese sentido, creemos que, no solamente para la universidad, sino también para distintas productoras o archivos en general, es muy importante, por eso era una de las cuestiones que habíamos estado hablando en la dirección de asuntos de investigación y posgrado, la posibilidad de crear justamente una carrera que tenga que ver con estas competencias técnicas que aborden problemáticas de dispositivos de base, digamos, electrónicos en términos generales, para la preservación y la conservación de material de archivo de imagen, sonido y video, ¿no? Así que nosotros estamos tratando de avanzar en ese lugar, así que seguramente nos pondremos en contacto con todos los interesados, porque, sí. ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no. Un comentario muy cortito. ¿Cómo no? Todo el tiempo se generan códex muy diferentes de lo que se hace con las cámaras de seguridad. Entonces, cada vez que hay en el noticiero, están los pídeos que son los capos del sistema que están buscando un nuevo códex para poder... El último ejemplo fue el famoso de la bolsa de López. De López, sí. Salía el noticiero que estábamos buscando un códex para poder agarrar, poner directamente y además poder ponerle una marca de agua. Pero es todo el tiempo. Entonces vos tenés de repente que cada vez crece más esa área y eran pibes que aburaban el sistema, que es como si fueran los hackers nuevos, porque están todo el tiempo... Y lo que decías vos, de los formatos, está actual. Estaba pensando en el... No era la idea, era otro más que era el chiquitito que era para escuchar música. El mini-disc, claro. Bueno, o la mini-db. ¿Cuántos ya cada vez hay ingenieros en Ruega que te permitían un aparatito, pero cada vez es más complicado encontrar esos formatos? Totalmente. Es un problema muy grande y esta necesidad de técnicos que en general son técnicos ya de muchos años en la profesión que se están jubilando o, bueno, nada, se dedican a otras cosas muchas veces. Entonces son competencias, son experiencias que no, digamos, para los jóvenes que no han atravesado estas tecnologías, es muy importante recuperarlos. Ya cerrando, si puedo compartir con los otros compañeros, nosotros tuvimos una experiencia, acercar cuadros que tengan que ver más que nada con... La importancia es una de las cosas que nos ha surgido a nosotros muy fuerte, que tiene que ver con la importancia de una planificación con respecto a los metadatos a la hora de resguardar la información y la digitalización. Todo el sistema de archivos y catalogación, nosotros vemos que en función de la cantidad de medios distintos que administramos o que intentamos administrar, ese sistema se tiene que robustecer cada vez más, ¿no es así? y especialmente en términos de descriptores y de formas de almacenamiento. Así que, bueno, son algunas de las puntas que estamos tratando de ver cómo llevar adelante. Muchas gracias. En una colección la abordamos en soporte óptico, DVDs, en una colección de casi 200 DVDs, la cual hicimos un trabajo de conservación y de investigación, estudiamos cómo estaban hechos, la morfología, estudiamos y tradujimos manuales funcionales, incluso de las capas que tienen los DVDs, las diferencias, los pigmentos orgánicos, etcétera, para poder limpiarlos adecuadamente, cotejamos guías y manuales en inglés de distintas instituciones en archivos y gracias a esa limpieza recuperamos el 50% de los discos que no se podían leer, todo con un microscopio, con una lupa de aumento, que bueno, ya la vamos a ver, que es una especie de microscopio con menos aumento. Y otra colección de audio en soporte magnético, son cintas de un cuarto pulgada, de carreta abierta, ustedes las deben conocer, que en este momento las estamos trabajando, son 1.300 cintas, y la diferencia con otros lugares, tal vez, es que como hay un equipo de conservación y no somos un canal o una productora que permanentemente, o un archivo como el Archivo General Nación, de esa importancia, con tantas consultas, podemos hacer investigación. Esa es la novedad, digamos, que podemos tener, digamos, armar una especie de laboratorio y utilizar los elementos de conservación integrados a las técnicas informáticas y al archivista. Así que, bueno, una de las cosas muy breves en cuanto a la problemática, en cuanto a lo que ya lo hemos comentado, que es la diversidad de formatos que son propietarios, o sea, están patentados y están usufructuados por pocas Sony, bueno, y unas pocas empresas, el soporte, no vemos su contenido. Antes, por supuesto, de la fotografía en adelante, podíamos ver el contenido, por lo menos de lo que es visual. Yo recuerdo una escena del Nombre de la Rosa donde se escribía con limón donde desaparecía la escritura. Bueno, el soporte magnético es una de las primeras escrituras no visibles cuando en realidad el contenido es visible. Así que esa es la novedad con lo fílmico. Es ciega. No la podemos ver. Entonces, los empalmes son ciegos. No son, por ejemplo, cuando alguien tiene que empalmar, no es como un fotograma exacto con las ranuras que las puedes, sino que, bueno, uno se las tiene que ingeniar para hacer los empalmes. Los aglutinantes, las emulsiones y los pigmentos son increíblemente variados según la marca, según las grandes compañías como Agbo, Agfa, BAF, TDK, etcétera, y otras. Los años también, ¿no? Van cambiando. Los años. Y una de las cosas... La marca cambia. Exactamente. Y otra cosa es que las fórmulas químicas no son especificadas por los fabricantes salvo en las patentes. Una gran fuente de información para nosotros que es acceso público restringido es las patentes que los tipos tienen que presentar para hacer una innovación. Porque cuando hacen una innovación en alguna de las fórmulas químicas no les queda otra que establecer el estado del arte hasta ese momento. Tienen que poner en la patente todos los inventos anteriores a su innovación. Entonces ahí, eso es una gran fuente de información para saber de qué están hechos. Incluso estos muchachos vos te comprabas una cinta determinada como una TDK, un TDK, digamos, o bueno, algún BAF, por ejemplo, que el mismo modelo de cinta, la composición, te la variaban en cuatro años. Dos veces la formulación química te la variaban. En cuatro años sin conocimiento. Es como comprar el alfajor gorjito, pero en cuatro años, cuatro veces te cambian y vos no sabés de qué está hecho. Así que realmente es muy esquivo este soporte por esas situaciones en especial, ¿no? Y bueno, por supuesto, los cassettes, cosa que también el UMATIC, que vamos a hablar, es el primer formato comercial profesional que viene en cassettes, porque anteriormente era obviamente todo en carrete. Es más fácil, es más complicado. Por un lado, tenés que maniobrar físicamente y manualmente los carretes, pero por otro, ese conocimiento y esa delicadeza que tiene el ingeniero o el técnico al manipular un instrumento, un soporte, se pierde. Se pierde absolutamente. Lo que viene enclaustrado, ahí está, bueno, un ejemplo, de que en esto no te queda otra que ubicar esto delicadamente. Ah, mirá, bueno. Sí, sí lo llevo. En cambio ahora, en los cassettes, digamos, la relación que uno tiene con eso es simplemente ponerlo, como obtenemos el VHS. El DVD y el CD, lamentablemente, lo tenés que tocar y bueno, es otro tema que no vamos a abordar. Hay muy poca bibliografía en español, por supuesto, hay falta de consenso definitivamente sobre el tratamiento, cómo tratarlo, digamos, a nivel conservación y cómo limpiarlo, la falta de capacitación específica, más que nada en identificación. Imaginen que de los 150 acá en audio y video hay más de 150 soportes y formatos distintos. Es notable, hay un informe que es más de 150 de todos y formatos que duraron un año, que ni vale la pena, pero son increíbles las publicidades que hay por ahí. Hay muy pocos reproductores, por supuesto, accesorios, lo que decía Maxi y se dijo anteriormente, y el mantenimiento técnico, por supuesto. Bueno, esto es un poco de lo que hablamos, que es el primer formato de videocassette, es el primer formato, el único formato que hay en 3 cuartos pulgadas, por ejemplo, que he utilizado, es la única cinta que gira en sentido opuesto, es decir, no va en los agujes relox, sino que va así, funciona así. Es más complejo que los otros mecanismos de video. La grabación directa es la primera que permite que vos te pongas una mochilita y el camarógrafo, por primera vez, de manera instantánea, podría ir a un exterior y de manera rápida para broscasting, para justamente enviar el máster, como él decía, en Malvinas, o en lugares in situ. El camarógrafo registraba con su mochilita la primera Sumatic del 71 al 74 y, bueno, era muy utilizado justamente para transmisiones rápidas. Sí. Este es el primer modelo que hubo, imagínense, que tenía un, bueno, la cámara conectada justamente a una mochila y la mochila no solamente que era... ¿Más práctico que esto? Tiene la editora que, bueno, no es una VHS, miren lo que es, eso debe pesar, ¿cuánto Maxi debe pesar eso? ¿40 kilos? Más de 40 kilos, 50 kilos. Para no grabar, ¿se entiende? Bueno, bueno, impresionante. La manguera, bueno. Acá tenemos, bueno, acá el muchacho y encima esta tenía otra mochila para que era la batería, la batería en sí misma, que era como una batería de litio, recargable, pero impresionante. Esto es del 74, el formato fue pensado en el 71 para ser hogareño, no funcionó, era muy caro, al final terminó siendo un intermedio en instituciones, para cosas comerciales, y duró hasta los 90, digamos, después fue mejorando, como ya sabemos, el sistema BPP, ¿no? BPR, donde sea, bueno. Este es BPR. ¿Este es BPR? Este es BPR. Exactamente. El BCN es brillante de este lado. El BCN fue un formato igual a esto, pero que también, como él dice, salió un año, dos años, nada más, entonces no hay máquinas, no hay nada. Ya que estoy, me meto de vuelta, en Canal 7 hay un equipo así, pero para cuádruplex, es decir, una mochila de cuádruplex, una cosa que no funcionaba prácticamente por el extremo delicado, pero bueno, en algún momento se la vendieron al canal y ahí estaba. Y ahí estaba. ¿Y cuándo pesaban esas cámaras? Todos los problemas de la gran mayoría de los cámaras se terminaban jubilando. Se terminaban jubilando, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, quedaban... Bueno, el sindicato argentino de televisión está dentro del convenio que hay que hacer la radiografía de columna a la gente que concursa los cargos de camarógrafo o asistente de camarógrafo. Y ahí está el gran problema aunque ya la cámara... Claro. Porque una cámara que pesaba 25 kilos se va a tener una cámara que pesa entre 12 y 13 kilos y en el marco hoy en día puede transmitir con una mochila directamente sin móvil. Claro. Impresionante. Bueno, este es un modelo y lo que abordamos en cuanto a la conservación puramente, digamos, la conservación en sí es un archivo que le decimos Icaro es una productora que se encargaba justamente del año 82 incluso actualmente que en esa época remitía, hacía, digamos, tomas y las remitía a las agencias internacionales a partir del 82. Lo que decía un poco, la devolución, ¿no? Esto era el envío de todo el material que se producía. Entonces, cubrían todo, digamos, del 82 en adelante. Lo que decía es lo de Alfonsín, por ejemplo, vas a ver Alfonsín en el obelisco justamente del 83 en Umatic y, bueno, está en desarrollo, son 400 Umatic y 400 Betacam. En este momento se está haciendo el trabajo. Solamente nosotros hasta ahora aparecieron 12 cintas, son muy poquitas y nosotros en función de lo que va apareciendo armamos el laboratorio en función de ese nuevo soporte. Hicimos lo mismo con los CIDIS y los DIVIS, armamos el laboratorio en función de ese nuevo soporte y hacemos tabula rasa. En realidad, estamos en tabula rasa. No sabemos qué es, lo tenemos delante nuestro y decimos ¿y esto qué es? Y nos ponemos a investigar. Así que, bueno, los deterioros tenían hongos, rotura de cinta, Lidertep deteriorados, así que, bueno, un poco es la colección, ¿no? ¿Portás y pegás cintas también? Sí, 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 tenemos unas empalmadoras también y unos kits buff que conseguimos así que son muy divertidos porque, viste, son todos así para el aficionado es como parece nada, viste, viene con lapicito, viene para cortar, toda una cosa así que la tenés conseguido así de coleccionistas nada más, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver entonces es un poco todo desde principio a fin, cómo ese material llega en un video que vamos a presentar que lo acortamos, dura ocho minutos, lo acortamos para poder y está sin sonido para poder comentar cómo fue desde el principio, desde que se arma la mesa de trabajo hasta la limpieza en sí mismo, ¿no, Marila? Sí. Ella es nuestra... Bueno, yo formo parte del equipo de conservación, nosotros fundamentalmente trabajamos con papel y fotografía y estos son soportes nuevos que, bueno, nos proponen muchos desafíos, ¿no? Recién estamos aprendiendo porque es como dice Mario, estamos acostumbrados a tomar un documento y leer y ver lo que tiene y poder repararlo, en cambio, en esto no sabemos nunca qué es lo que hay. Bueno, ahí... En el reproductor les daba error, entonces... Sí, no se podían reproducir porque ya van a ver ustedes cómo están, nosotros ahí preparamos, por supuesto, todo esto es móvil, preparamos la mesa para poder limpiarla, le hicimos una limpieza mecánica, como limpiamos otros documentos y este... Limpiamos la carcasa, desinfectamos esa carcasa y este... Luego la desarmamos para poder ver la cinta porque se veía que estaba... A simple vista veíamos que tenía como unos cristales, no sabíamos bien exactamente qué era, pero no se podían reproducir. Pegada. Sí. En este caso tenía hongos y estaba cortada además. Los hongos un poco los descubrimos después, o sea, en esto podíamos limpiar esa ventanita, nada más, nosotros, los conservadores, decíamos, bueno, lo limpiamos de tal forma, aspirando o con perita de goma, pero solamente esta ventanita, no podíamos no podíamos limpiarlo. Los observamos con la lupa, una lupa estereoscópica que nos permitió ver el hongo, nos permitió ver que había una sustancia... Después en el video entero le pasamos el link que está con... Que fue invertido, pero... Ahí podíamos ver, bueno, ese crecimiento, así estaban un poquito sucios. Con luz ultravioleta, Sí. Observamos también con luz ultravioleta para poder ver si, verificar si había hongos o no. Hay de todo un poco. Bueno, ahí pudimos confirmar que eran efectivamente hongos. Ahí, diándolo, quedaban pegados en el hongo. Sí. Ahí finalmente conseguimos el reproductor que fue muy difícil, estuvimos meses, así que esa es la felicidad. Hasta me puse una camisa que era de la resistencia, de verdad, de un amigo que me la había regalado y me decía, esta camisa es la resistencia y eso fue un logro, la verdad, impresionante conseguir que funcione. Bueno, ahí está, el Humatic tiene dos medidas, tiene una medida compact, que es la chiquita y esta grande, es la única reproductora que te permite dos medidas, bueno, eso fue más que nada en los modelos posteriores. Vamos a adelantar un poquito porque nos queda muy poco tiempo, acá hacemos una descripción de cómo se llama Humatic porque en realidad tiene forma de U y es muy complejo el modo en que los cabezales toman eso. Sí, un poquito más, ahí, ahí está. Bueno, ese es el funcionamiento de lo que es justamente hace una especie de U, por eso le dicen Humatic, que es muy simple, y pasamos ahora a la mesa, a la limpieza. ¿Y ahí cuando lo están pasando que...? Sí, ahora, ahora, la limpieza viene ahora. La máquina solamente la usamos para... Sí, la máquina solamente la usamos para la limpieza, lo que va a venir ahora, que es esto. Primero, al poner el video, teníamos que aspirar las esporas. ¿Y con monitor? No, no, es sin monitor, o sea, no veíamos nada, básicamente lo usamos para reproducir y limpiarlo manualmente. Ahí intentamos limpiar las esporas, ese método no funcionó, después el siguiente método funcionó con algo rígido, mientras, obviamente, teníamos que rebobinar o poner play. Así que esto es el rebobinado. Así que de esa manera todos los desprendimientos de las esporas lo pudimos hacer. Usamos una aspiradora que tiene el recipiente con líquido para que las esporas no se diseminen en el ambiente y solamente pusimos la aspiradora ahí para que sacara todo, no sobre la cinta, sino que sacara todo lo que estaba en el lugar. Sí, y la fórmula para poder limpiar, tuvimos un intercambio con Janet Garcés, que está en la Biblioteca Nacional de Chile, tienen una experiencia muy importante con Humatix, limpiaron mil Humatix con un equipo de conservación muy, muy interesante y nos pasó una fórmula sugerida que era isopropílico y metanol. La cuestión es que lo charlamos, a Mariela le parece un poco peligroso porque metanol realmente es medio bravo, así que finalmente hicimos una solución de isopropílico y alcohol etílico, una mezcla con Tissú. Podemos adelantar un poquito porque ahí deliberamos sobre cuál es lo mejor, cómo ponerlo, ensayo y error, exploración fue. Y después de limpiarlo, un poquito más adelante, manualmente, en tres lugares distintos, arriba, abajo y de canto, ahí tenemos el resultado final de lo que fue una de las cintas. Así fuimos practicando con distintos integrantes del equipo de archivistas y conservadores lo mismo. Y acá, por supuesto, analizamos y damos cuenta de cómo armarlo, tipo, hágalo usted mismo, cómo desarmarlo, cómo armarlo para que sea más didáctico, porque tiene unas lengüetas muy especiales. Así que, un poquito más adelante, porque bueno, ahí es una descripción, casi en el final. Es eso de las cintas y ahí está su, un poquitito más, es mucho más robusto que el VHS, esa es la única, es paradójico, porque estos soportes que no, no, son escasos, los reproductores son escasos, es muy difícil conseguirlos y sin embargo están pensados para durar. En cambio, cuando nosotros, que yo traje de casa una de mis películas favoritas, esta de Blade Runner, las tenemos todos y realmente nos tuvimos que fumar un formato que realmente fue una porquería, realmente, en cuanto a durabilidad. Así que, al final nomás, que es el antes y el después, que nos podemos despedir con, ahí, ahí está, Alfonsín y el Abelisco, 26 del 10 del 83, esa la pudimos restaurar, hubo otras que no. ¿Y le damos un tercio? ¿De él? De la película. Ah, eso no lo trajimos. Básicamente, fue como logramos. Gracias.